¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mierda! Voy a recargar. ¿Ya listo? Ok. Ya van dos. Son varios en esta parte. Son varios. Y lo peor de esto es que esto es un laberinto. Creo que tenemos que ir donde están esas cañerías. Pero... Quiero asegurarme. Miren, acá hay otro. Vamos a utilizar esta arma, ¿ok? Uno, dos, tres. Cuatro. ¡Ay, no te haces que es así, mierda! ¡Sas pendejo! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡No, todo de nuevo! No, por favor. Maldita mierda, loco. Tengo la machingán para utilizar. Está llena. La puedo utilizar con estas mierdas. El francotirador lo voy a dejar para después. Vamos a utilizar la machingán y esta arma, ¿ok? Ay, mierda, loco. Ay, mierda, loco. Ya, el derrumbo. El derrumbe. Dios mío. No, esta parte es bien cadada, loco. No. 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 Casi me da. Casi me da con su rayo de mierda. Bueno, me quedan dos más para utilizar. Vamos a... Ay, no jodas. Van tres. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Cómo me lo van a poner atrás, hijo de puta? ¡No! Verga, loco. ¿Cómo me lo van a poner atrás, hijos de puta? ¡Maldita mierda, loco! No sean hijos de puta. ¡Ya! Basta con los derrumbos. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Maldita mierda, loco! ¡Maldita mierda! Vamos grabando. Si no grabo esta parte, no voy a pasar, loco. ¡Avanza, avanza! Simplemente avanza. ¡Avanza! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah, carajo! Verga, loco. Voy a estar todo el video en esta parte de mierda. Y el otro está acá. Tengo... Tengo... ...dos portales más. Ok. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Agáchate, mierda, agáchate. ¡Muere, mierda! ¡Hijos de puta! ¡Oh, me van a hacer esto, loco! Por favor, misil, no me trolees. ¡Estás pendejo! ¡Dios! ¡Qué parte de mierda, loco! ¿Qué es eso verde que se ve allá? Va. Era un puntito verde. No entendí qué mierda era. ¡Ay, no te... Se está mamando este. Ok. Creo que reventó. No recuerdo ni siquiera para dónde es esto, eh. Ok, sí, reventó. Pero no sé para dónde es. No sé para dónde es el camino y ya me perdí. Agua. ¡Ay, Dios! Es agua de mierda. ¡Carajo, ya me perdí! Ok, creo que era por acá. Recuerdo que hay muchas partes, así. Ok. Hemos llegado a una parte con agua. Un desagüe con agua. Acá hay pit drones, si no me equivoco. Los chiquitos. Sí, ya sabía. Estos no me joden nada, de verdad. Me vale madre si esta me la pelan. Pero esos grandotes sí que le tengo fobia. No, no, no. Me ponen en bandada. Ah, estos, hijos de puta, no, no dejan de salir. Cierren esta palanca. Cierren esta palanca. Ok, más allá. Simplemente esquímenlos. Y cierren las puertas, carajo. Shotgun. Carajo, mierda. Simplemente en esta parte cierren las puertas, porque estos hijos de puta son infinitos. No me dejó recargar las municiones y me lanzó al agua. Sin asco. Ok. Acá vamos a estar un poco más cómodos, creo. Curiosamente acá en estas cajas que están flotando, no me atacan. Qué curioso. No me atacan. Simplemente se quedan mirando como cojudos. No me atacan. Bueno, mejor para mí. Ok. Bueno. Vamos a subir estas cajas. Estas escaleras, mejor dicho. Y acá tenemos cajas. Bueno, acá hay munición, me acuerdo muy bien. Sí. Munición. Nos han dado municiones. Municiones de esta arma. Maldita mierda, loco. Vida. Y tenemos que seguir eliminando estos malnacidos. No tienen otro nombre. Estos gigantes desgraciados del orto. Y no sé cómo enfrentarlos, de verdad. Estoy bien cagado. Tengo 54 balas de Machingam. Voy a utilizarlas todas en estas mierdas, de verdad. Sin asco, las voy a derrochar a estas balas. Ok. Acá recuerdo que hay como 6 más de estos gigantes. Y aparte tenemos bebés. Sí, de esas mierdas gigantes. Hay bebés. Ay, verga loco. De nuevo. Ya te vi. Maldita mierda. Ay, no jodas. Ay, Dios. Creo que sí, lo mandé a volar. Se fue al otro mundo. Le vamos a regalar a Machingam. Me quedan 79 balas. Vamos a grabar. Bien. Vamos a seguir avanzando esta mierda. No. Ok. Con este rayito se delata solo. Me va a ser fácil matarlo. Y se delata solito. Con su propio rayo. Vamos a utilizar el Sniper. Listo. Ay, no jodas. Se me apagó sola la mierda esta. Por favor, que no me aparezca nada. Dios mío. Ok. Prendemos de nuevo. Me quedan 35 balas. Vamos a grabar. Y en esta parte sí que no recuerdo nada para dónde es. Mierda. Carajo, loco. Carajo, mierda. Ay, no. No jodan. Mierda, mierda, loco. ¿Dónde mierda estoy? ¿A dónde tengo que ir? ¿What? Bueno, por acá. Ok. Ah, acá vienen los chiquitos, creo. Ya sabía. Listo. Se me terminan las balas de Machine Gun. Ok. Estos chiquitos los voy a matar con shotgun y MP4. No es tanto esto. Ok. Cinco balas de shotgun mueren. Son tres, creo, esos chiquitos. Ya vamos con dos. Acá están los huevos, miren. Ponen huevos estas mierdas. Carajo, y tres caminos. Ay. Ok. Listo. Son tres, creo, esos chiquitos. Y ahora necesito saber para dónde tengo que ir. Estoy cagado. No veo nada. No veo nada. ¿Dónde mierda tengo que ir? Ah, ya, por acá. Creo. No veo nada. Estoy ciego. Puta madre. Ok, un caño. Ok, cargando. Día. Ok, listo. Creo que hemos pasado ya esta parte de mierda. Ay, no jodan. Munición. Me han dado munición del lagarto. Ok. Dios mío. Estamos bien cagados, chicos, de verdad. Ah, listo. Acá ya terminó este lugar espantoso. Vamos a salir ya alguna vez de acá. Ya, dale. Por favor, ábremela. Necesito salir de esta mierda. Vamos a agarrar más munición. La van a volar, creo. Ah, no. La abrieron. Quisiera... Sacar dos más. Ok, vamos a sacar dos más de esto y nos vamos. Listo. Vamos a subir con los aliados. Me alegro de verte, señor. Sí, yo también. Estaba cansado de esta mierda. Esas cosas salen de las jodidas paredes. No hay manera de evitar. He oído que más adelante es la presa. Las cosas están muy igualadas. Propongo llegar hasta allí ahora. La cosa no va a mejorar mucho. ¿Está claro? A la orden, señor. Viene bien nuestra ayuda. Sí, en esta parte estamos bien cagados. Tenemos que irnos rápidamente a este lugar. Vamos a agarrar estas municiones. Y bueno, en esta parte vamos a encontrar bastantes estos aliens eléctricos. Estos que son... Los electroshooters, creo. O algo así era su nombre. No recuerdo muy bien. Pero en esta parte vamos a utilizar los aliados. Vamos a utilizar el lagarto. En esta parte, bien cagada esta parte. Ya terminó esta parte y creo que ya terminamos el video acá, ¿ok? Bien cagada. Ya esa parte oscura fue bien cagada, de verdad. Muere con tu propia munición. Pedazo de mierda. Mira, una caja. Ay, no más. Este lagarto sigue siendo demasiado en esta parte. Oh, hay más. Verga, loco. Uy, murió uno. Balas de Machingam, bien. ¿Tiene pistola en esta parte? No, no jodan. ¿Cómo me van a dar dos pendejos con pistolas? Dios mío, no tienen nada de munición. No, acabo de ver otra mierda de esa gigante. Dios mío. Bueno, aprovechando el lugar, tengo acá municiones del lagarto. Vamos a recargar a menos dos, ok. Ah, quisiera esperar dos más. A ver, tenemos ya tiempo cumplido, más o menos. Pero quisiera agarrar dos municiones más, ok. Ya, listo. Nos vamos para arriba. Y lo quiero dejar una parte específica. La cual, si me permiten los aliens llegar. Ya voy a dejar por acá nomás el video. Así que, bueno, ahora vamos a ver. Danger, peligro, ok. ¿Explosivos? No. Hay más de estas mierdas. Cuidado, eso explota. Cállate. Y al centro. Muy bien. Inteligente el pendejo este. Gracias. Me has ayudado bastante con esa eliminación de ese... De esa ermita pedorra. Bien. Ok. Bueno. Creo que... A ver, vamos a ver un momento. Ya. Ya sabía. Quiero estar seguro en esta parte. Vamos a eliminar estos dos y ahí lo dejo. ¡Mierda! Otro más. ¡Carajos! ¿Más? ¿Hay más? Mierda, aléjense, aléjense. Graba ahí, mierda. ¿Por qué me disparan a mí, mierda? ¡Ay, no tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Qué divertido! ¡No tengo vida! ¡Puta madre! Chicos. Dios mío, miren, chicos. Yo lo voy a dejar acá. Y vamos a estar continuando la próxima parte número... Número 11. Número 11, sí. Número 11 de Half-Life Opposing Force. Espero les haya gustado esta parte número 10 en el capítulo Forstroy Uniform. Y ya nos estaremos viendo en el siguiente video, que ya creo que en el próximo vamos a llegar al siguiente capítulo de Package. Y ya falta muy poco, así que bueno, espero les haya gustado este video y nos estaremos viendo en la siguiente parte número 11 de Half-Life Opposing Force. Chau, chau. Gracias a todos. Bye, los quiero. Chau, chau. Un like, suscríbanse, activen la campanita y nos veremos en el siguiente video. Chau, chau. Chau. Chau.